amigas y amigos muy pero muy buen día a todos ando aquí en las bolsas de más alta gama 100 dólares por esta micro force todo en azul cierre en la parte de arriba tienen esta belleza gozadito con un cafecito esto es de 60 dólares de la marca calvin precio original vean 198 dólares y se la llevan por solamente 60 esto tiene cierre en la parte de arriba también y aquí está otra calvin pero esta ya la hemos mirado en otras tiendas tiene como moradito en las agarraderas y me imagino que va a ser más o menos del mismo precio de 65 dólares tenemos esta de Ralph Lauren está bellísima 120 dólares por esta o sea solamente tiene el cierre aquí en la parte de arriba y dos compartimentos a los lados y así es de la parte trasera a ver si tiene el precio original 495 dólares es lo que costaba en crossbody esta esta Michael Kors y es de 90 dolaritos calvin ven que bonita ya ven que si tienen unas cuantas 55 dólares por esa pequeñita todo se resbala de la marca Michael Kors en 80 dolaritos está bonita esta ya la miramos y creo que todas esas también ya las miramos menos esta esta es una Ralph Lauren en rosadito crossbody de 60 dólares y esta CK acharolada ven que bonita de la parte de enfrente es así muy hermosa 55 dólares y aquí está esta de la marca Carl Langerfell tiene su caro escrito ahí en letras pequeñitas 50 dólares precio original de ella era de 228 me encanta aquí está esta caro en 50 tiene doble cierre es como de las bolsas que les digo que están como gorditas y esta ya la miramos es así que con el monedero pequeñito que va colgado a media correa y es así en perfumitos bueno este no es perfume pero es un set parece que trae sombras trae una brochita el rimel y el makeup remover o sea para quitarse su maquillaje en 36 dólares de la marca Clinique muy buena marca a mi me encanta Perry Ellis en 20 Kenzie Solspitzers o Body Mist en 13 dólares y aquí tenemos estos dos que creo que ya los hemos mirado este de Paris Hilton que es de 18 y el Beverly Hills Polo yes Beverly Hills este es de 10 dolaritos este BCBG es de 19 dólares y lo tienen así en dorado también que bonito me encanta la florecita que va arriba del perfume y me imagino que va a ser del mismo precio parece que sí en los de hombre bueno este también es de mujer es de 20 dólares es Guess Seductive Red y tiene este 75 mililitros todos esos nauticas ya los hemos mirado bueno este es un poquito diferente a este lado este es Nautica Voyage y es de 20 dólares 100 mililitros este es Nautica Blue 100 mililitros por 18 dólares y luego está este otro que es Nautica Blue Cell este es de 18 dolaritos por 100 mililitros así que tienen todos estos nautica Disney Star Wars en 10 dólares y este si van a ser 100 mililitros grande Ralph Lauren de 27 dólares y son 40 mililitros acuérdense la etiqueta amarilla es de hombre la blanca es de mujer ok porque muchas personas se confunden nos llegan con perfumes a la caja piensan que son de mujer y en verdad son de hombre Tahari en 11 dólares parece que tenemos más perfumes de mujer en la sección de hombres miramos este de hombre que es de la marca Curve Wave por 15 dolaritos y son 125 mililitros Anklein pero ya este es de mujer ok 100 mililitros por 15 dólares súper súper barato y Guess de 20 dólares y también son 100 mililitros perfumes grandes otro de Anklein y es de 15 dólares 100 mililitros y ya acomodaron la sección aquí que se va a llenar en unos villitas de pura pantufla así que es lo que estoy esperando yo vean empezaron aquí a llegar las de Jessica Simpson este es en tamaño grande y son de solamente 10 dólares aquí hay otra y me imagino que va a ser el mismo precio y me imaginé mal son de 13 dólares esta marca también muy pero muy buena ya que pasa el tiempo de navidad mis amigas esta las encuentra uno hasta por 49 centavos que me encanta 10 dólares por estas parece que todo eso es repetición vean estas que bonitas de perlitas son así y así a ver vamos a ver la suela que es lo que me interesa en 8 dólares y aquí tienen unas rosaditas de Jessica Simpson también muy bonitas estas son de 10 dólares es así una chanclita o una pantuflita pero me encantan los colores se me figuran como esas galletas de bombón que venden en México con coco arriba ¿verdad que sí? digan no Mayita nada más eres porque traes hambre vean aquí alguien dejó una gorrita de la marca Tommy Hilfiger tiene letritas en todas partes parece que es ajustable y es de mujer ok en 13 dólares ok aquí están los sets que están empezando a llegar aquí la cajita brilla me encanta esta es de 13.99 vean trae todo esto incluido todo lo brillosito me gusta Betsy Johnson y es un set así este es de solamente 13 aquí hay un set de cremitas que trae diferentes cremitas esto las puede cargar uno en su bolsa estas son de 7 dólares no ocupan nada de espacio en el bolso de uno y esto Body Shop dice que es pero no nos enseña que es lo que trae dentro este es de 18 dólares es casi como esto trae cremitas y el enjuague para el cuerpo y todo eso y aquí están los plushies estos que se calientan hasta mi niño mis amigas cuando anda editando videos me encargó de estos le digo oye tú que andas de compras este es lavable parece que huele a lavender también a lavanda para relajarse y es de 13 dólares ahí hay un coale en la parte trasera tienen unicornios perritos me encanta que son lavables ahí dicen esa sección y este es de 13 dólares vean que bonito perfecto para una niñita un regalito para una muchachita o alguien que le guste relajarse lo último que les quiero enseñar es este león peludo greñudo que está aquí vean que hermoso este creo que es el más bonito es de 13 dólares y este parece que es como ¿qué es? no sé pero trae una coronita un gatito en 13 dólares ok vean este set me encantó es de Paris Hilton trae el footsoak o sea para remojarse sus pies trae el scrub la cremita para los pies y las pantuflitas incluidas solamente 13 dolaritos parece que tienen varios de esos en bolsitas veo una que otra recién llegada como esta Kipling pero ¿saben qué? es de 22 dólares pero no tiene ah sí tiene el gorilita este gorilita está muy pequeño no lo había mirado toda negra y aquí hay una a ver vamos a sacarla ok es de la marca Forever 21 en 10 dólares y trae su monederito aquí y creo que toda la correa dice Forever 21 como que le miro letras mis amigas enseguida también está esta de la marca Guess 38 dólares y vean traes un monederito aquí colgado muy bonito es así y tiene Guess escrito ahí estas aldos están volando la barda me encantan 31 dólares por ella doble cierre cadena aquí ajustable la correa para esta temporada no como para el verano no sé cuando cuando se están usando los colores fuertes pero está hermosa a ver miro algo aquí con muchos corazones es una Jessica Tour crossbody 15 dólares y esta belleza de color azul es Guess 50 dólares ¿qué más? ¿qué más le podemos esculcar aquí? Rossetti en 15 dolaritos toda negra tienen la versión más pequeñita de la bolsa esta que les acabo de enseñar y esta es de 30 dólares ¿de cuánto era esto? 31 un dólar más por esta y se lleva uno doble cierre está más grande mejor nos llevamos esa Steam Madden en amarillo por solamente 25 dólares náutica 16 dólares 16 dólares vean aquí una mariconera en 11 bebé de 17 y creo que ya llegamos al final de las bolsitas esta es el material que siempre les digo que es como a lo nadita 24 dólares por ella está muy bonita y aquí tenemos otra Aldo peludilla esta vean que diferente tiene su agarradera aquí su cadena parece ese crossbody es de 30 dólares vean todo lo que llegó esto no estaba aquí la última vez que vine esto es solamente 17 dólares este del ginger granada a mi niña le encanta este hombre de galletita 10 dólares por este estas ni me arriesgaría a mandar algo así porque yo sé que van a llegar quebrados pero los adornitos fue lo que me llamó la atención vean aquí están estos adornitos bueno las campanitas también están aquí arriba vean son de 10 dólares por 3 campanitas y vean este qué bonito este es solamente 9 y aquí están estos otros por 5 a ver quiero enseñarles los zapatitos pero ando viendo a ver si los tienen acá enfrente vean nada más qué bonitos son así estos son de 3 dólares 3 por esta los trenecitos es el set de 5 dólares estos parece como que son de madera ok si son de madera uno trae eso y el otro trae esto y aquí están estos dos también el set no quiero quebrar los 3.50 y qué es esta una casita en la nieve o qué está muy bonita 4 dólares hoy se prende vean oh qué bonita me encanta ver todo esto 3.50 por ese este oso polar en 4 no mis amigas aquí nos podemos quedar mira aquí hay un carrito con un arbolito navideño sobre él en 5 y qué es esto este es así y es de 4 aquí hay dos reindeers este es de 5 o ¿sí? 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 Creo que de todo lo que miramos Mis favoritos fueron Estas campanitas hermosas Que hasta yo me las quiero colgar Y las casitas Y estas Creo que ya fue todo Lo que más me gustó Vean pues ya andando aquí entrado Les enseño poquitos más Y nos vamos ok Vean está este de 9 dólares Trae sus coasters para poner sus tragos Y este para echar las cartitas Es como de Cerámica Y es de 10 dólares Aquí está la truquita, ven que bonita A mi me encantan las truquitas Este es de 9 dólares igual Trae 4 coasters Y aquí está este También está bonito Me imagino que va a ser del mismo precio De 9 dolaritos Y llegamos a las toallitas navideñas Que son estas 5 dólares 5 dólares 5 dólares 8 8 5 Estas están bien coloridas Me encantan Estas son de 5 Bueno mis amigas Creo que nos vamos Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre estar aquí conmigo Las miro No le encuentro el precio a esto Así pasa todo el tiempo No lo tiene Las miro esta mañana Que el eterno me las bendiga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!